Nosotros queríamos y queremos, y lo votamos para eso, para exonerar la constitución urbana y suburbana que es la que tiene alcance la Intendencia. Y la Junta Departamental tiene potestades para exonerar, para premiar, para hacer lo que se le cante con los tributos departamentales. Rural no se puede, porque está en la ley nacional. Y nosotros no podemos, con un decreto departamental. Y por eso fue observado, y lo advertimos, y lo dijimos. Lo votamos porque queremos beneficiar a la constitución urbana y suburbana. Y creo que no solo los retablistas, queremos beneficiar al contribuyente urbano y suburbano, todos. Ahora, cuando hablamos de un discurso, yo quiero resaltar de que no es un doble discurso. Nosotros lo dijimos que era así y pasó. Doble discurso capaz que tenga el otro. Que dicen, por ahí, proponen sacar la exoneración a la constitución rural, que había un 18% en el presupuesto. Como el presidente del Congreso de Intendentes, nuestro Intendente, propuso eso. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdo en ese punto. Ahora, cuando me hablan de doble discurso, doble discurso es ese. Que por ahí, digo, no, no, que paguen todo. Los ruladistas que pasen a poner fuego. Y acá dicen, no, 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 pero acá en casa no. Eso sí es lo que digo. Eso sí es lo que digo. Gracias.